El nacimiento de una pesadilla, Slenderman. Una historia que ha dejado una marca en nuestras pesadillas colectivas. Corría el año 2009 y en el foro Something Awful, un rincón oscuro y peculiar de Internet, una entidad que redefiniría el horror moderno estaba a punto de nacer. Slenderman. Este ser misterioso y aterrador pronto se convertiría en un fenómeno viral. Creado por Víctor Surge, o Eric Knudsen como se llama en realidad, Slenderman no fue simplemente una creación más. Slenderman no emergió de un libro polvoriento, sino del éter digital. Surgió de las profundidades de la imaginación colectiva de Internet. Todo comenzó con un simple concurso de Photoshop, un desafío para crear imágenes paranormales que parecieran reales. Knudsen, con su talento para lo macabro, presentó fotos de niños jugando, pero con una figura alta y delgada acechando en el fondo. Estas imágenes eran inquietantes y perturbadoras. La figura, conocida como Slenderman, tenía un rostro blanco y sin rasgos, y vestía un atuendo formal. Su presencia era escalofriante. Slenderman, con su rostro blanco e inquietante y su atuendo formal, tocó una fibra sensible en la psique humana, encarnando el miedo mismo. Su imagen se propagó rápidamente por Internet. La creación de Knudsen no solo se convirtió en un meme, sino en una leyenda urbana moderna. Slenderman se infiltró en foros, videos y hasta en la vida real, dejando una huella imborrable en la cultura del terror. Las imágenes de Slenderman pronto encontraron un nuevo hogar en Creepypasta, una comunidad en línea dedicada al terror. Internet actuó como un acelerador para la mitología de Slenderman, atrayendo a escritores, artistas y creadores de contenido de todo tipo. Lo que comenzó como un simple hilo de foro, se transformó en un fenómeno cultural imparable. Slenderman se convirtió en un símbolo de lo desconocido, resonando en todos los rincones de Internet. La naturaleza colaborativa del mito lo diferenció de los monstruos tradicionales, siendo moldeado por innumerables mentes creativas. El horror de Slenderman reside en su apariencia física, alto, delgado y completamente desprovisto de rasgos faciales. Su traje negro, impecable y formal, solo añade a su aire inquietante. La ausencia de un rostro nos roba la capacidad de leer sus emociones, dejándonos completamente a oscuras sobre sus intenciones. Sus extremidades anormalmente largas y articulaciones imposibles, despiertan un miedo primal, un terror visceral que se remonta a nuestros ancestros. El contraste entre su traje oscuro y su apariencia grotesca, crea una disonancia cognitiva que nos perturba profundamente. En 2012, Parsec Productions lanzó Slender The Eight Pages, un juego de terror de supervivencia que sumergió a los jugadores en el mundo de Slenderman. El juego se convirtió en un éxito viral, popularizando aún más el mito de Slenderman y llevando su terror a una nueva audiencia. La secuela, Slender The Arrival, expandió la historia y la mitología del juego original, profundizando en el misterio de esta entidad aterradora. Los videojuegos permitieron a los jugadores experimentar el terror del mito de primera mano, sintiendo en carne propia la presencia acechante de Slenderman. En 2016, se estrenó un largometraje titulado simplemente Slenderman. La película recibió críticas mixtas, con algunos elogiando su atmósfera inquietante y otros criticando su trama genérica y sustos predecibles. A pesar de la recepción crítica, la película demostró el impacto cultural duradero del mito de Slenderman. Para entonces, Slenderman se había convertido en un fenómeno global, generando adaptaciones, imitaciones e innumerables historias de terror. En 2014, dos niñas en Waukesha, Wisconsin, cometieron un acto impensable. Apuñalaron a su amiga en un intento de complacer a Slenderman. El caso conmocionó al mundo y planteó serias preguntas sobre la influencia de Internet en los jóvenes. Los abogados de las niñas argumentaron que no podían distinguir entre fantasía y realidad, habiendo sido consumidas por el mito de Slenderman. El incidente destacó el potencial de la ficción en línea para tener consecuencias devastadoras en el mundo real. Los psicólogos creen que el miedo a Slenderman se basa en varios miedos humanos innatos, profundamente arraigados en nuestra psique. Su apariencia física, grotesca y antinatural desencadena una respuesta primal de miedo, evocando inquietud y disgusto. La falta de rostro de Slenderman lo convierte en un enigma ilegible, un ser sin alma o emociones que podemos comprender. Su capacidad para aparecer y desaparecer a voluntad se alimenta de nuestro miedo a lo desconocido, a lo que acecha en las sombras. Slenderman representa una nueva generación de leyenda urbana, una nacida en la era digital y moldeada por las fuerzas de Internet. Surgió de un espacio en línea y se difundió rápidamente a través de la red, convirtiéndose en un fenómeno global en cuestión de años. La naturaleza colaborativa del mito lo distingue de sus predecesores, siendo el resultado de innumerables mentes creativas que contribuyeron a su historia. Internet ha creado un nuevo ecosistema para que las leyendas urbanas prosperen, un espacio donde el miedo y la ficción se entrelazan. Slenderman sigue siendo una de las creaciones más aterradoras de la era digital, un testimonio del poder de la imaginación humana y nuestra fascinación por lo desconocido. Desde su primera aparición en los foros de Internet, ha capturado la atención de millones, convirtiéndose en un fenómeno viral que trasciende fronteras y culturas. Su figura inquietante y su presencia en la cultura popular lo han consolidado como una leyenda urbana moderna, un ícono del horror del siglo XXI. No sólo es un personaje de ficción, sino también un reflejo de nuestros miedos más profundos y de cómo la tecnología puede amplificar esos temores. Ha inspirado innumerables obras de ficción, desde videojuegos hasta películas, y ha generado debates sobre la influencia de Internet en nuestra sociedad. Su impacto se extiende más allá del entretenimiento, tocando temas de psicología, sociología y la naturaleza de la narrativa digital. El legado de Slenderman nos recuerda la importancia de la alfabetización mediática, la salud mental y la necesidad de discernir entre la ficción y la realidad en un mundo cada vez más digital. Nos enseña que, aunque las historias pueden ser fascinantes y aterradoras, es crucial mantener una perspectiva crítica y consciente sobre el contenido que consumimos y compartimos en línea. El legado de Slenderman nos recuerda la alfabetización mediática,